En dos y dos. Paula atrás sigue con vida Ramón Hernández trabajando con el pichón en curva Jorge Sosa, cuarto lanzador de Dominicana en esta jornada. Preparado el derecho dominicano. En dos y dos. El lanzamiento línea imparable al jardín derecho. Aquí está Ramón Hernández. Comienzan bien las cosas para Venezuela en este noveno inning. El empate llega a primera con este hit. Movistar. Y William Bergolla a correr en primera por Ramón Hernández. Bueno, Fernando, lo que estábamos diciendo, que abriera Ramón con un hit que le pudiera dar el campeonato de bateo. Porque si Venezuela gana en este inning, Ramón Hernández es campeón bate y nos llevamos la serie del Caribe. Pero, obviamente, el Guti va a estar tocando la pelota aquí ahora. Lo que podría ser el segundo campeonato de bateo en serie del Caribe para Ramón Hernández. Ahí está la Cueva de los Leones. Festejando el hit del cumanés que ha tenido una serie inolvidable. Una serie de antología. Bergolla. El corredor emergente en la inicial. Tiene que estar muy alerta. Cuando viene el Guti, Franklin Gutiérrez a batear. Qué turnazo de Hernández en dos y dos par de fouls. Y luego el batazo hacia la derecha. El Guti empató sensacionalmente el juego en el sexto con triple. Se para para tocar. El lanzamiento altísimo cerca del rostro. Primera mala. Hay presión en el derecho dominicano, Jorge Sosa. Presión y emoción en el Pérez Colmenares de Maracay y en todo el país. Ansioso porque se termine la larga espera. Hoy cumpliéndose 17 años desde el último triunfo en series del Caribe. Una gran serie del Caribe para Franklin Gutiérrez de 3-1 hoy con un par de producidas. Una atrapada extraordinaria hoy que también mantiene la diferencia en este juego ante un batazo de Miguel Tejada. Preparado Sosa. Toca la bola. El toque es bueno. Baja el primer avance Offerman y el primer el out del Guti. Avanza hasta la segunda la potencial carrera del empate. Cuando viene a batear Alex González otra vez frente a frente ante Jorge Sosa. Las piernas veloces de William Bergolla está en segunda base significando el empate para Venezuela. Aquí en el final del noveno inning. Vean el estupendo toque de pelota de una repetición del Mercantil. La primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. La emoción al máximo en Maracay. Allí está Alex González, héroe de la tercera jornada con cuadrangular. Ante este hombre mismo, Jorge Sosa, se repite la historia y eso lo recuerda precisamente Mike Weber. Ahí va Mark Brewer, el juez de pincheo del equipo de República Dominicana, a recordarle el honrón que le dio Alex González el sábado en Valencia a este mismo Sosa para ganarle el juego a República Dominicana. El público está completamente de pie en Maracay, en el José Pérez Colmenares. Y toda Venezuela está expectante. Del séptimo en adelante, fíjense en ese promedio de 10.500 de promedio para Alex González. Preparado, Jorge Sosa. Recta y le canta en el primer strike. El honrón inolvidable fue con un slider que se le quedó allí y la estaba buscando González. Y también un noveno inning, solo que ahí el equipo venezolano era visitante. Vuelve el lanzamiento, una mala, una buena. Hoy de 2-0 para González con un boleto. Hay un out, el empate está en segunda en el noveno inning, parte final. Verdadera presión y emoción en el terreno de juego. Listo, Jorge Sosa. El lanzamiento, batazo entre primera y segunda. La pelota imparable al jardín derecho. Tiene vergüenza para la goma. Y se está empatando el juego de pelota. Agarraron a González, pero ya se ha empatado el juego. No hay nadie en primera, amigos. González, quédate en primera, por favor. Se ha empatado sensacionalmente el juego. Vuelve a responder a Alex González a la hora cero, Héctor. Bueno, y todo a favor nuestro, porque estaba out entre primera y segunda, Alex González. Pero obviamente Martínez se tuvo que quedar en el home, por si acaso llegaba el dispano hasta allá. Y no había nadie en primera cuando pudo eludir González a los pindeadores. Y con hoy que se escapó la pelota, no había chance de llegar a segunda. Así que el título de Venezuela, de esta serie del Caribe, está en primera base, en las piernas de Alex González, cuando viene el gran capitán, Henry Blanco, a enfrentar aquí a Jorge Sosa. Bueno, amigas y amigos. El clímax de la emoción ha llegado a Maracay y a todo el país a través de Benevisión. El clímax de la emoción se vive en la serie del Caribe 2006. Henry Blanco, el bateador en turno, ante Jorge Sosa. Totalmente huido el picheo, primera mala. Impresionante el público en Maracay, como lo fue en Valencia. Metido en el juego durante todo el desafío. El gran público maracayero del estado de Aragua y de todo el país, que se ha dado cita en esta serie del Caribe inolvidable. Preparado, Jorge Sosa. Conecta elevado corto por la izquierda. Va retrasando a Ibar. A Ibar está perdido, la bola cayó. Amigos, se fue la bola. Tiene la victoria venezolana. No puede ser, no puede ser. Y si lo eres, si lo eres, si lo eres. No puede ser, pero si lo eres. Amigos, Venezuela es campeón de la serie del Caribe 2006. Desconcien la campaña y a celebrar Venezuela. Porque somos los campeones de la serie del Caribe 2006. Los leones del Caracas le dan a Venezuela su sexto título. ¡Viva! 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 Academy Cup eso de este ever íbagrado. ¡Cos sluta! ¡Viva! Viva! ¡Viva!